¿Cómo has hecho para conseguir esos clientes B2B? ¿Cuál es la técnica que mejor les está resultando? Y si me quieres contar un poco de qué es lo que están haciendo hoy día, ¿sería qué? La técnica de Growth Hacking posible es encontrar a la persona que es el mejor Growth Hacker y enfocarle en algo determinado. De hecho, Juan Carlos Sánchez es la persona que dentro de mi organización es nuestro Growth Hacker y yo creo que lo mejor que hemos hecho ha sido contar con esta persona. Esta persona se enfoca en un determinado concepto y lo machaca hasta que es capaz de hacer algo diferente a lo que están haciendo el resto de competidores. Nosotros también buscamos dos tipos de Growth Hacking. Uno es cómo consigo que Nozama lo escuchen más personas y por lo tanto quiera encontrar con nuestros servicios más personas. Pero por otro lado también buscamos cómo, una vez que tenemos el cliente que tiene un producto, cómo conseguimos que ese producto lo vean más personas y se venda más. Entonces voy a contestar en el apartado de Growth Hacking de Amazon, concretamente, lo que mejor está funcionando últimamente es traer tráfico desde fuera de Amazon al propio Amazon.